Se evaporó la multitud Frente a ese foco estabas tú La isomería era perfecta Tu novio gris me mira mal Fíjate bien, asoman ya Dos incipientes astas en su testa Abrázame bajo tu falda Empápame de tu sabor Quiero nadar sobre tu charca Quiero anidar en tu interior Espérame cuando al cerrar Ninguna luz nos pueda dar Y no quedarnos Con las ganas Quizás mañana al despertar La culpa nos haga pensar Pero esta noche Átame a tu cama Abrázame bajo tu falda Empápame de tu sabor Quiero nadar sobre tu charca Quiero anidar en tu interior Abrázame bajo tu falda Espérame bajo tu falda Empápame de tu sabor Espérame bajo tu falda Abrázame bajo tu falda, embávame de tu sabor, bucearé entre tus aguas. Seré feliz en tu interior.